Muy buenas pilotos, hoy os voy a hablar de este cacharrillo. ¿Y qué es? ¿Eso no es un dron, Alex? No, es un dron, no es un dron. Es una especie de powerbank gigante de 500 vatios hora que nos está valiendo para cargar aquí las baterías en mitad del campo. Como veis, esto está muy bien. Si vais a ir a pasar algunos días al monte, a volar con los amiguetes, incluso lo podéis comprar en grupo porque os digo, al hijo carillo es. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Ya os contaré en el vídeo a ver qué tal está. ¡Adelante vídeo! Chicos, no sabéis hasta dónde he tenido que subir la cámara para coger todo el plano de la cachocaja esta. Como veis, es una portable power station. Esto es una estación portátil de energía. Suena muy chulo. 500 vatios hora. Ya empezamos a saber un poco lo que es. ¿Veis la forma que tiene? Aquí ya nos dice que tenemos varias versiones. Tenemos la de 100 voltios corriente alterna, 110, 120, 220, 230 y 240. La que yo tengo aquí es la de 230 voltios de corriente alterna. Y en el otro lado de la caja simplemente nos dice que lo podemos utilizar para muchas cosas. Pesa la leche. No os lo imagináis. Voy a abrirlo. Y aquí lo primero que tenemos son las instrucciones. Luego le echaremos un vistacillo. Están en chino y en inglés. Y aquí... A ver, ¿qué hay? Esto no pesa tanto. Todavía no pesa tanto. Unos cables que no tengo ni idea para qué serán. Cable como de mechero del coche. Para conectar la entrada, supongo. Un cable USB-C a USB-C. Un adaptador de enchufe europeo. Vale. Esto será para cargarlo. Esto será el transformador. 3,25 amperios, 27 voltios DC. O sea, un bichajo. Esto veo que será para conectarlo al aparato para ponerlo a cargar. Todos estos cables son distintas opciones que tenemos para cargar. Ya sea con el coche, con el enchufe normal o con no sé qué. Y aquí está. Vaya monadilla. Esto a ver cómo lo agarro. Escrito. Dios. Aquí no hace falta ir al gimnasio. Vale con levantar esto. Quitamos el plástico. Y aquí está. Bueno, pues esto es todo lo que nos ha llegado. El aparato en sí. Lo que sería el cargador. Como hacemos siempre, vamos a fijarnos qué es lo que tenemos aquí. Pero ya os digo que pesa lo que no está escrito. Aquí tenemos el cacharro. Nuestra gran batería. Esto al fin y al cabo es como un powerbank. Pero a lo bestia. Con el que usamos para los teléfonos. Pero un powerbank grande. Tan grande que tiene 500 vatios hora. Y también es caro. Igual que grande, también es caro. Es verdad que este cuesta 485 euros. Con el descuento, el 10% que tienen ahora en la página web oficial. Y con las placas solares que luego os enseñaré. Abajo en el índice podéis ver esa parte. Cuesta 788 euros. O sea que es una pastilla. Hay más baratos. Hay algunos más baratos. Pero en este caso, si vais a gastaros el dinero. Yo iría ya a una opción buena. ¿Por qué? Porque muchos de estos cacharros paratillos. Utilizan pilas recicladas. Esto es pilas que se han deshecho. Por ejemplo. De coches eléctricos viejos. O que no han sido aceptadas por calidad. Para coches eléctricos o aparatos de ese tipo. Y que las utilizan. En digamos este tipo de cacharros. Este es de marca conocida. Y ya confío en que tendrá unas pilas decentes. Por supuesto. Como os decía. Tenemos 500 vatios. Para que os hagáis una idea de cómo es. Es un cacharrón de 6 kilos. Pesa 6 kilitos. No es exagerado. Pero bueno. Es bastante. Las medidas son de 26 centímetros. Por 20 centímetros. Por 19,6 centímetros. Por lo tanto. Es un cubo hermosillo. Como veis. Tiene 11 salidas. Tiene 2 de corriente alterna. Enchufes de toda la vida. De 220-240 voltios. Tenemos también una salida de. Digamos de enchufe. Como lo de los coches. De 12 voltios. Otras 2 salidas de 12 voltios. Que utilizaremos. Digamos un plug de estos habituales. Como el de los leds. Luego aquí tenemos. 1, 2, 3, 4 salidas de USB. Y una salida de 45 vatios PD. Estaba adaptándose según la demanda. Y en la parte de arriba. Tenemos esta salida de 10 vatios. Que es para carga inalámbrica. Por ejemplo. Para teléfonos móviles. Unas asitas. Para transportarlo. Que nos vendrá bien. En la parte de atrás. Como veis. Tenemos un orificio. Para meter la fuente de alimentación. Ya sea. Pues. La del enchufe. La del coche. Solar. Y un botoncito. Que si lo pongo en marcha. ¿Qué es lo que hacemos con este botón? Pues tenemos una luz. ¿Veis? Tenemos una luz led. Con tres posiciones. Luz potente. Luz suave. Y luego estroboscópica. No está mal. Puede ser práctico. En los laterales. Por supuesto. Que tenemos ventiladores. Como estáis viendo. Para que no se nos caliente el aparatillo. Y aquí delante. Tenemos el botón de encendido. En la pantalla. Como veis. Nos da una imagen. De la capacidad restante que tenemos. En estos momentos. Tengo al 80%. Los vatios de entrada. Así como los vatios. Que han salido. Tanto de corriente alterna. Como de corriente continua. Es pequeña la pantalla. Pero suficiente. Para lo que necesitamos. Es un trasto. Como os he dicho. Que bueno. Tiene 500 vatios hora de potencia. Esto quiere decir. Si las matemáticas. No me funcionan mal. Que a 16 voltios. Pues podemos cargar. Más de 30 baterías. De 1000 amperios. Que no es ni una chorrada. Al final. Podemos llevarlo al campo de vuelo. Y vamos a cargar. 30. 31. 32. Baterías. Y algunas otras cosas más. Si el dron nos dura 31 baterías. No vamos mal. Tanto no sé si vamos a volar. Y por supuesto. También tenemos la opción de cargarlo. Por ejemplo. Si vamos. Como os decía. Pues al monte. Podemos ponerlo a cargar. Con las células solares. Con las células solares. Tarda en torno a 5 horas. En cargarse. También 5 horas. Si lo conectamos al enchufe del coche. Que yo esta opción no la recomendaría. Igual dejamos el coche sin electricidad. Y conectado. Lo que sería al enchufe parece en casa. También tarda en torno a las 5 o 6 horas. Por lo tanto. Entre 5 y 6 horas. Para la carga. En general. Veis que es un cacharro. Alguno de vosotros me comentaba. En el telegram. Joder. Yo quiero comprarme uno así. Uno de este tipo. Pues un trasto majo. Que tiene bastantes opciones. Ya probaremos ahora. Como utilizarlas. Porque. Con las entradas que tiene y demás. Yo creo que más. No vamos a necesitar. Sin más. Lo que voy a hacer ahora. Es alguna prueba. Para que veáis. Como funciona. Bueno chicos. Ya estamos ya. Utilizando el bichillo. Está cargando. Como veis. Lo he tenido que conectar por 220. Porque no tengo. Lo que es el cable adecuado. Pero bueno. Va bastante bien. Con esto. Hoy vamos a volar 30 horas. Si nos dejan las señoras. Oscar. Porque no sé si nos van a dejar. Pero bueno. Cargar. Está cargando. Veis que 0,9 amperios. Está ya terminando. La carguita. Pero va. Tenemos con esto. Como os decía. Entre 30. 40 baterías. Para cargar. De estas de 1300. Estas son de 1100. No. 1200. De estas de 1200. Alguna menos. Pero bueno. Ya tenemos para cargar. Seguimos volando. Y nos despedimos de vosotros. Hasta la próxima. Pilotos. Y aquí tengo un extra. Que yo creo que es interesante. Si vais a pasar más de un día fuera de casa. Que son como veis unas células solares. Para conectar a la batería que os he enseñado antes. Con esto cargamos la batería. Yo creo que viene bien. Si vamos a pasar más de un día fuera. Pues o si vamos de camping. O lo que fuera. Si tenemos electricidad asegurada. Ya sea para cargar nuestros drones. O para cualquier otra cosa. Aquí tenemos las especificaciones. Modelo SP120. Porque es de 120 vatios. Carga con energía solar. Células solares tipo EZFE. Tiene una eficiencia superior al 23%. Máximo voltaje con el que trabajan. 19,8 voltios. Y entre menos 10 y 65 grados centígrados. Ahí es nada. Casi nada. Si vamos al polo norte. Igual podemos usarlas. Vamos a abrirlo. Aquí abajo tengo las instrucciones. Saco el cacharro. Es como una maletita. No sé si lo veis. Es con su asita y todo. Soltamos para abrirlo. Tiene estas cosillas aquí. Que se utilizan como patas. Esto es para ponerlo mirando hacia arriba. Como patitas. Y aquí están ya las células solares. En este lado más patitas. Y aquí. Dentro de esta bolsita. Tenemos una salida de un cable positivo o negativo. Esa conexión extraña que os comentaba antes. Es esto. Esto lo conectamos en vez del alimentador. Para alimentar lo que es la batería. Y aquí tengo una célula. Dos, tres. Y hasta cuatro. La verdad es que se ve muy chulo. Esto para cerrarlo. Esto sea también para colgarlo a algún sitio. O lo que sea. Pesa. Pero os lo quería enseñar. Porque creo que es bastante chulo. Esto es para si vas a pasar varios días fuera de casa. Aseguras que tengas batería en todo momento. Y como los drones al menos. Entre que igual tienes que llevar el portátil. Tienes que llevar el dron. Tienes que llevar y tal. Tirar de lo que es la electricidad del coche solo. Te puedes quedar sin batería. Y con esto aseguras tener lo suficiente. Utilizar las células solares no requiere mucha explicación. Es muy sencillo. Las desempaquetamos. Las abrimos. Lo ponemos mirando hacia el sol con las patitas que trae incorporadas. Sacamos el cable. Conectamos el cable rojo con el rojo. Y el negro con el negro. Esto lo enchufamos en la parte de atrás de lo que es la batería. Y ya está. Ya está cargando. No os puedo decir que potencia carga tiene. Porque el día en el que lo he probado era muy muy oscuro. Estaba a punto de llover. Y apenas me ha superado los 3 vatios, 2 vatios. Pero bueno. Yo creo que puede ser una buena solución. Pues por ejemplo para aquellos que van de camping. O bueno. Pues tienen una especie de chabola. O lo que fuera. Ya me diréis a ver que os ha parecido este inventillo. A ver si os ha gustado. Y al menos bueno. Darle al like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima pilotos. Chau.